Bueno, el problema del agua en Punta Endo es que al final el agua se está vendiendo. El que tiene plata puede comprar y el que no queda sin agua no va. Nosotros, por ser pequeños agricultores, en el invierno regamos con el caudal ecológico, mientras los grandes empresarios almacenan el agua en el embalse, que debería ser para todos, para tener más agua cuando ellos necesitan. Y al final es un negocio, no es un reparto equitativo del agua. No hagamos del agua un negocio, sino distribuyamosla porque es un bien público que le corresponde a todos y todas.